Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Aún sin definir quién será el alcalde sustituto en el municipio de Lázaro Cárdenas, tras el auto de formal prisión contra Arquimides Oseguera, señaló Carlos Torres Piña, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. No, solamente está el encargado del despacho, como ustedes saben es el síndico. Nosotros tendremos una reunión de trabajo con ellos al ratito. Estaremos escuchando las opiniones. Ojalá pueda haber una propuesta que ayude a que el estatal y los legisladores puedan presentar de manera unánime. En el tema de la firma del mando unificado realizado por el PRD, ese día en Casa de Gobierno, Torres Piña afirmó la mayoría de sus observaciones han sido resueltas. La mayoría quedaron resueltas. Todavía en el último borrador, la cláusula 26, todavía tenía esa observación que hemos manifestado, que el presidente municipal en turno solamente puede comprometerse por su periodo que es, y no más allá, como se contempla ahí de 60 días, si mal no recuerdo. Avisoró, esa acción sea en beneficio de los municipios que ha tenido problemas con la delincuencia organizada. Es un avance que pudiera ayudar a atender una etapa de esta estrategia de seguridad. Nosotros como partido tratamos de contribuir en esta estrategia de seguridad. Este lunes, los 29 alcaldes del Sol Azteca en Michoacán signaron el convenio de mando unificado policial y posteriormente se reunieron en mesas de trabajo para incluir anexos al documento. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.